Escúchame Dios, hoy quisiera hablar contigo Por las veces que he jurado, hoy te he puesto de testigo Pienso bien en lo que digo o en lo que me has dado En lo que me has quitado y en lo que ni he conocido Sé que tengo suerte de estar vivo, aunque no sepa por qué No puedo explicar algo que no llego a entender Si con tu puño y letra vas escrito buen destino ¿Por qué motivo dejas que lo echemos a perder? También quiero saber por qué somos diferentes No hablo de razas, hablo de mentes insuficientes Hablo de gente que su vida la pasa Con un reloj que se retrasa para siempre Ya desde el vientre a una primogenita Cástigas su vida con una enfermedad congénita Obra del Señor te cobras el dolor sin ética Hechos a imagen y semejanza de quién Dile a un vagabundo que es igual que tú Dile a un niño del tercer mundo que es igual que tú Dile a un viejo moribundo que es igual que tú Solo tienen en común el peso de tu cruz Perdóname señor porque he pecado y no me he confesado Desde la primera comunión desinteresado Yo he estudiado religión y siempre he pensado Que si existes eres un cabrón No sé si el ser humano te ha inventado Por el miedo a morir enterrado sin explicación Te han utilizado para quemar poblados Para robar con trampas a desamparados Y blanca están tan cansados que se estancan Pero mira en Juanca que diez más que se mete La camis se le arranca En los banquetes casi se atraganta Tienes tanta gente que te sigue con fe Llega que alucino Llegan a matarse entre hermanos y vecinos Divino o asesino, asesino el que permite Normal que los oídos cada dos por tres te piten Mira al penitente que te miente cuando toca un niño Con su sucia boca y satán entre los piños Pienso que una raza superior los inventó Y al ver ese fracaso sin más nos abandonó Oh Padre nuestro que estás en los cielos Se ha santificado vuestro nombre Baja aquí al suelo y créeme mis abuelos Queremos saber esa verdad que escondes Dile a ese asesino que es igual que tú Dile a ese pederasta, un violador que es igual que tú Dile a un dictador también que es igual que tú 2014 años bajo el peso de tu cruz El día que bajes de los cielos y nos invadas de naves espaciales Acompañado de tu imparable ejército Entenderé que tu visita tiene que ver con solventar un error cometido hace miles de años Y no habrá iglesia que refugie a esos falsos portadores de tu voz Porque todo lo que conocemos será reducido a cenizas Con el peso de tu cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!